Curiosidades, entretenimiento, ciencia, arte, cultura y mucho más te esperan en... Vivitos y coleando y felices de traer nuevas secciones, juveniles, científicas y mucho más. Pues sí, y con rostros nuevos en Algarabía TV. La nueva temporada de Algarabía TV. Estreno viernes 21 a 30 horas. Gracias por ver el video.